Una de las grandes maravillas de Survivor México y gran parte de su magia es que nunca deja de sorprendernos. Los otros jaguares y halcones se han dado cuenta, sí, todos los sobrevivientes, que esta nueva dinámica que con el símbolo pueden encontrar una nueva ruta pensando en llegar a la gran final. Son pruebas individuales y ellos saben que es el instante en el cual pueden lanzar poderosos golpes de autoridad al interior de sus respectivas tribus. Naomi se ha apoderado de un símbolo, Kenta se ha apoderado también de otro símbolo. Quienes más podrán tener un lugar en la gran final de Survivor México. Por cierto, les espera una gran recompensa. Me atrevo a decir que es la recompensa más grande hasta el momento. Alimento para el alma. Bienvenidos, esto es Survivor México. Buscamos manzanas. Pues ya podríamos estar levantando. Yo se levanté y me dormí. Ya podemos levantar todo lo que está dentro y sacar el agua que hace se molen. Me dijo, ah, pues yo solo te veo ahí limpiando coquito. Como si yo no hiciera nada. Seguimos sentada limpiando un coquito. ¿Me ven sentada limpiando un coquito? ¿Tú crees? ¿Podríamos? Sí, pero no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo podríamos, pero no te estoy mandando a ti. Díseme podríamos. Tengo de iniciativa en algún momento con mucho gusto que te puedo ayudar. Yo solamente estaba esperando que alguien se levantara. Lo hubiera hecho, sino era porque cuando yo me levanté y lo vi, estaba doliendo. Yo siento que él tiene unas maneras muy feas que se introvierte mucho pensando como en cosas que le molestan y las masca y las masca. Las masca las tiene ahí hasta el punto que quiere salir. Me quiere tirar la pelota a mí como si yo fuera la grosera y yo no me voy a soportar ninguna situación de esas con Julián, porque yo lo conozco y sé que no es ninguna pera en dulce. A mí me parece gracioso que estés sentada limpiando diciendo, ay, ¿podríamos cuando estás diciendo otra cosa? Podríamos. No quiere decir que tiene que ser ya. Yo no veo por qué eso te va a ofender. Yo tampoco veo por qué te ofende el que te diga yo que también podrías hacer lo que. Perdóname. Disculpa. ¿Qué pasó? Nada, amigo, que las cosas se toman muy personales y se sienten heridas las personas. Justamente lo tomaste a personal cuando dije podríamos ir, te lo tomaste a personal. Simplemente dije que si estás aventándolo es para todos. Eso es lo que muestra que te ofendiste. Eso justamente es lo que muestra. Ah, no, no. No, en un momento. Pues sí, sí se notó, sí se notó. Y efectivamente no sabemos qué puede estar pasando por la cabeza de Julián para tomar esas malas actitudes. Pero yo no me lo voy a aguantar. Te voy a contar algo, pero no voy a decir nombre, ¿vale? Vale. Alguien se me acercó a decirme que tenga cuidado contigo en estos días. De nuevo. ¿Y al Cone? Voy a tomarme la reserva. Escucho. Pero pasaron así. Empieza con seis y acaba con Chao. Ten cuidado con Chao, ten cuidado con Chao, ten cuidado con Chao. Ya no, pero no, no. Estamos en... No, él dice que la gloria es que Cuchao lo está... Bueno, que lo está... Que lo está expandiendo como así. Me da esa sensación. Pero qué miedo tiene. Pues porque él sabe que yo puedo ventilar muchas cosas de él. Yo creo que lo que Cuchao está haciendo es prácticamente... Son patas de ahogado. El cuate se ha dado cuenta que con verdades y con hechos... He mostrado las piezas que son realmente algunas personas que han estado aquí o que están en Survivor. Y ahora pues será mi turno de mostrar realmente quién es Cuchao. Cuchao teme, obviamente, a que yo cuente todo lo que él tuvo que ver con Sadi. Yo, en aquel acuerdo, yo me comprometí en ser la persona que quede quemada públicamente, porque así fue, con todos, para tapar su nombre y su apellido. A muchas personas. A lo mejor sí enfrentarlo, y lo voy a hacer en el próximo consejo. Y lo voy a hacer yo. O sea, por mí. Sí, ya. Porque yo está chido. Y sí le voy a poner un punto y coma. Pero no tenés que decir. No voy a decir nombres. Solo voy a decir, estoy muy cansado de que una persona muy mal... Porque eso es un mal... No, no digas mal... Pero eso no lo voy a decir así, obviamente. Pero sí es mal... Un hombre, no voy a decir nombres. Pero sí es mal... Un hombre que habla mal de una mujer. Obviamente, ahí demuestras de qué estás hecho. No te puedes poner a hablar bien de una persona. En mi caso, yo no puedo hablar bien de él. Cuando insulta a las mujeres, cuando es clasista, cuando llama sirviente a Jackie en su segundo juego, cuando golpea la pared para no golpear a Jackie, ¿eso es un caballero? Porque tú lo ves muy... Sí, Warrior. Sí, Jackie. Échale ganas. Jackie. P*** ir bien tan acá. O sea... Bueno, pero ahora estás sintiendo lo que yo sentí cuando a mí me lo hice estando acá en Jaguar. Claro. Lo mismito. Y eso lo debe estar haciendo el halcones también. Por eso tú deberías de cuidarte, pero de la gente que no te ha dicho las cosas en la cara. A Kuchao le faltan... No sabe decir las cosas de frente. No es un hombre que se atreva a ser un hombre en la extensión de la palabra. Warrior, tengo algo que decirte. Cuando él hable es como, ¡ah! Tengo miedo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir, Gabo? Yo llevo dos juegos de la extinción. Yo soy un hombre que ha venido aquí a hacer lo que es sin maquillaje, sin filtros, sin miedo a que la gente lo juzgue afuera ni adentro. Simplemente soy. Y él se cuida literalmente hasta de la sombra de la palmera que le está dando. No voy a permitir que ninguna persona ensucie mi nombre con estrategias baratas, que no tenga el valor de decirme las cosas de frente. Y aquí para mí es como una nube que me sigue y me sigue, una nube negra. O sea, no puedo creerlo. Y está en su show, en sus cosas, en su manera de ser y se le está uniendo Catalina. ¿Cómo te sientes que me dijiste ahorita que sentías que... ¿Qué fue lo que me dijiste? Que quiere estar todo el tiempo haciendo cosas. O sea, no estamos jugando, no tenemos por qué hacer cosas. Quedenta como que quiere mandar o quiere como decir, pero X, o sea, con no hacerle caso es más que suficiente. Yo ni me enojo, ni me preocupo. La verdad es que yo les ayudo como en la comida, en lo que puedo, pero si me mandan de que ve por esto, lava los trastes, no sé, recoge cocos, tal, tal, todo lo hago. Pero, o sea, pero tampoco me van a estar mandando ni me van a estar diciendo. O sea, no, y si les gusta, qué bien. Y si no, también, o sea, yo me levanto a la hora que ya vamos a ir a jugar. Bueno, mañana igual me peleé con ella, pero, o sea, fue como una discusión de pedorra. Pero, porque de repente, güey, o sea, me desperté tarde, dormí mal, te acompañé un poco a ayudarte a algo. Y regresé, y desde que, desde que me paré, te fui a ayudar y estaba poniendo, o sea, abriéndolo, tres horas. Ay, podríamos ir por manzanas de coco. Cuando tú sigues sacando el mismo coco, le digo, o sea, no avientes ideas y no tengas iniciativa. A mí no me gusta molestar a la gente. Yo todo lo que pueda hacer, lo hago. No, y a mí tampoco, por ejemplo, de que dicen, ay, sí, de que la comida a mí ni siquiera me interesa comer, o sea, no, no es como que me estoy muriendo de hambre. Quizá ustedes sí, porque llevan más tiempo. Todo lo que se estaba creando de regenerar la confianza que tenía cada quien, de empoderarse para lograr calaveras, de enfocarse en una estrategia, de escuchar al equipo para ver qué es lo que se va a hacer, se ha perdido. A mí, ¿sabes qué? También me brinca, o sea, lo que ayer dijo en ceremonia, como fue lo del símbolo. Ahora, Catalina lo dijo claro, en individual es fuerte, entonces no nos podemos tampoco confiar en los collares de inmunidad, ni mucho menos, porque ahí es en donde ella pone el ojo y quiere poner la bala. ¿Cómo lo voy a tomar si somos un equipo, somos una tribu unida? Y de pronto dice, yo juego mejor en individual, así que yo espero esas competencias. Brother, no digas eso. Brother, no digas eso. Y te empiezan a tratar un poco mal, porque empiezan a sentir que si no das puntos y si no haces nada dentro de la comunidad durante el tiempo que estamos aquí. Simplemente me ocupo de las cosas que sé que obviamente pueden funcionar en los momentos que deben de ser. Yo me guardo todo para los juegos y todo para ganar y listo. Estoy a punto de que todo lo que salga de tu boca no te voy a creer nada, porque todo lo que dices, pues realmente no lo demuestras. Entonces, al final, aquí hay que demostrar, no hay que hablar. Y no es de actitud, es de acciones. Y no es de actitud, es de actitud, es de actitud. Y no es de actitud, es de actitud. En la mañana, ahorita, Cata explotó. O sea, Cata explotó con nosotros cuando Jackie no estaba, porque Cata la dejó a cargo de moverle a los caracoles. Y los caracoles se quemaron. Eso era lo único que tenía que hacer ella. Todo el trabajo. Y los rollos sucios, ¿qué hago? La febolla. Pero háblale así. No le digas, mamita, mi vida, ven. No, güey. Háblale como lo que sientes, porque al final... Sí, pero es que me he llamado de edad. Escucha, lo expresas con los de acá y estás malhumorada con los de acá porque es tu energía. Creo que poco a poco Jackie va acabando con la paciencia de todos nosotros. Así que es tiempo, tiempo para que esta bomba explote. Gracias.